Música Muy buenas tardes, comienza el café de periodistas de hoy miércoles. Va a ser una tertulia especial, vamos a tener a dos invitados y en este caso hemos querido llamar en la primera parte a la alcaldesa de Arrecife, Astrid Pérez, del Partido Popular, porque el próximo viernes será el día oficial donde se nombrará como hija predilecta de la isla de Lanzarote, Rosana Arbelo, la cantante lanzaroteña mundialmente conocida. Don Pedro Martín, buenas tardes, ¿cómo estamos? Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo no me gusta empezar así, porque sabes que no me gusta rectificarte. Pero por el momento solo se la va a nombrar, yo no sé si es hija predilecta de Lanzarote, va a ser de la ciudad de Arrecife. De Arrecife, perdón, de Arrecife, que ha sido el invitamiento de Arrecife quien lo ha hecho. Sí, sí. Pero bueno, doña Astrid Pérez, buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas tardes y gracias por invitarme. Muy bien, porque yo creo que se lo merecía el hecho este. Y además que también hay que aclarar también algunas cosas de lo que ocurrió en ese pleno y de esos rumores por ahí de si costó o no o va a costar dinero el acto que se le va a hacer a Rosana Arbelo. Pero perdóname nada más, todo ya, como está la vida, cuesta dinero. Todo. Menos respirar y ya no lo pondrán. Hasta el sonido. Bueno, simplemente, alcaldesa me va a perdonar simplemente para comentar un tema que es de actualidad, que es que ha celebrado hoy Pedro Sanginel, que fuera presidente del Cabildo, una rueda de prensa a través de Facebook, donde trata de demostrar con detalle, con cifra, aportando todo tipo de cifra, cómo adquirió su vivienda que ha sido investigada precisamente al entender el juez, o al menos intentar demostrar el juez que todavía no ha podido porque está en la fase de instrucción, simplemente que ha podido verse beneficiado por, en este caso, el cobro de Ignacio Galatayú en su época de abogado en Canal Gestión. Bueno, Pedro, el hecho de que Pedro Sanginel haya intentado dar, por las cifras que dio, ¿por qué cree que se está viendo obligado a hacer esto, Pedro? Yo no creo que se vea, hombre, obligado, se estará viendo él, creo que lo explicó ella en su momento cuando empezó con las diferentes comparecencias, porque él entiende que es cargo público y quiere dar explicaciones públicas de una situación que está siendo investigado desde el punto de vista judicial, porque estamos en una fase de instrucción y él seguramente lo necesita porque obligado a obligado no está. Bueno, lo cierto es que él ha dado en esa rueda de prensa todo tipo de detalle, lo pueden ver en el Lancelot Digital, hacemos también un pequeño resumen en el informativo de hoy, de esa rueda de prensa, pero él realmente cree que todo se trata de una campaña para desprestigiarlo, para inutilizarlo como posible candidato, en este caso al Cabildo de Lanzarote o a cualquier otro sitio que le nombre el partido Coalición Canaria. Pero lo cierto es que acusa también a Dolores Corujo, no solo de decir que está detrás, sino que fue la persona que presentó esa denuncia contra él y que en definitiva parece... Pero en este caso, perdona Jorge, no la acusa, es que una vez levantado el secreto sumario ya se sabe que se presentó en el juzgado de guardia y le presentó una demanda. Sí, sí, digo una demanda, pero que... Una acusación de Pedro. Denuncia penal. Denuncia penal, pero en este caso dice que lo ha hecho Dolores Corujo con la intención política. En fin, ya lo veremos, mañana podremos hablar más extensamente de este asunto. Ahora vamos a hablar con la alcaldesa de Recife, Astrid Pérez. Astrid, antes de nada, antes de nada, ayer ya parece que se ha dado oficialmente en España el pistoletazo de salida de las elecciones, de las elecciones de todas las que vienen ahora autonómicas y después posteriormente las generales, ¿no? Con ese debate que, bueno, cara a cara han dicho, realmente no es un cara a cara, porque, entre otras cosas, porque el reglamento que tiene el Senado no permite que haya un cara a cara, sino simplemente el presidente del gobierno tiene toda la potestad de utilizar el tiempo que quiere, mientras que Rajoy solo puede utilizar el tiempo establecido, creo que era de 15 minutos y después posteriormente una réplica de 5. Yo creo que Alberto Núñez Feijo ha demostrado ayer en el Senado una vez más que es el candidato idóneo para presidir el gobierno de España. Ya queda poco tiempo, afortunadamente, ya no queda sino prácticamente un año para que Pedro Sánchez se vaya despidiendo. Yo creo, sinceramente, que tiene proyecto. Yo creo que, además, creo que el gobierno, y se ha acreditado en estos últimos días, el gobierno solo acierta cuando ejecuta una propuesta del Partido Popular. ¿Tú viste oportunidad de ver el debate en parte? Lo he visto en Twitter y por partes, porque es verdad que a esa hora yo estaba trabajando, esta mañana ha sido una mañana difícil, y sí, es verdad, lo he visto por ratitos en Twitter. Esa que no he visto todo el debate, que al final no es lo mismo, ¿verdad? Pero es verdad que, bueno, que conozco bien a Alberto Núñez Feijo, y es, y lo digo de corazón, el presidente que España necesita. Creo que ha dado muestras perfectamente de ser un gran gobernante, ha ganado tres mayorías absolutas en Galicia. Galicia, durante la época que ha sido presidente, mejoró en todos aquellos parámetros, en todos aquellos criterios en materia educativa, sanidad, en todos con respecto al año a que gobernó la izquierda. Por tanto, creo que ha sido un gran gobernante. Fue un gran gobernante en Galicia y lo va a hacer sin ninguna duda en España. Yo esperamos que todos los ciudadanos de Lanzarote y de La Graciosa apoyen a nuestro candidato a la presidencia del gobierno. Pedro, ¿tú lo has visto en el debate? Yo sí lo vi, yo sí lo vi, no, me hacía gracia porque le preguntaste por el debate y te ha hablado de Núñez Feijo, también hubo un talo de Pedro Sánchez en el mismo. ¿Qué te pareció a ti? Yo lo que estoy viendo es que está la situación bastante crispada. A mí no me gusta cuando empiezan, se parece mucho a alguno de los primeros plenos que hubo este año en este mandato en el ayuntamiento de Recife, porque está la cosa bastante peleaguda cuando yo creo que debería haber un poco de altura de mira, porque estamos pasando probablemente una de las peores épocas de los últimos años. Esto de los insultos, el de decir que uno no, no sé, me parece el intento de Pedro Sánchez, que es verdad que está un poco a la desesperada porque todas las encuestas le da que va mal, que va a perder las futuras elecciones, pero ese intento de prestigio también a Núñez Feijo y después también el que el Partido Popular, es verdad que ha propuesto algunas cosas, pero después en temas importantes, pues no lleguen a acuerdos como hoy, por ejemplo, lo que se ha montado con el tema de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Yo creo que habría que pedir un poquito más de altura de mira. Bueno, yo lo que... Pero en la renovación del Consejo General del Poder Judicial, es que opones a los míos o no hay renovación. Yo creo que no se llega, es que gobierno se llama Pedro Sánchez, no se llama Núñez Feijo y evidentemente si lo que se quiere es choricear el Consejo General del Poder Judicial y que el Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, la división de poderes que planteaba Montesquieu y que es el Estado ideal de derechos y de la democracia, y resulta que ahora lo que se intenta es que el Poder Judicial esté politizado y que sea el partido del gobierno, el Partido Popular le va a decir evidentemente que no. De todas maneras, yo creo que la mayor crispación se produjo cuando Mariano Rajoy gobernaba. Subió un 3% la luz y se recuerda a un señor que se llamaba Pablo Iglesias Podemos y de izquierda montaron, rodearon el Congreso de los Diputados con 100.000 personas. Sí, el 25M. Yo creo que el momento más duro, yo creo que la mayor crispación que se produce en este gobierno era a un gobierno, al señor Mariano Rajoy, que además curiosamente estaba levantando al país de una crisis gordísima que nos dejó el Partido Socialista. Ahora es que lo están haciendo francamente mal. Y yo creo que es poco crispada hasta la sociedad, digo cuando, ahora los datos son desde luego mucho peores que los Mariano Rajoy. No, pero la sociedad no, si lo más que está crispado son los políticos. No, ese es el problema, que la sociedad, es que lo que me sorprende es que la sociedad, que por un incremento de un 3% de luz se tiraba a la calle en el gúmen a matar a Mariano Rajoy y a todo el mundo que a Soraya Sánchez-Santa Marita, ahora estén tan calladitos y tan quietitos. Bueno, en general el debate yo creo que estuvo, para mí, a mí me gustó porque tampoco podemos estar en un debate que quieren que van, vamos, que son palomitas. Esto, en este caso estamos ya en un año preelectoral y es evidente que cada uno tiene que mostrar sus armas. Es verdad que yo creo que Pedro Sánchez estuvo muy bien en la primera parte expositiva de lo que había hecho, se podrá estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero por lo menos hizo una parte expositiva de cuál era la situación. En cambio yo creo que la réplica, como la tenía escrita de antemano, ahí falló, habló de temas que ni siquiera el propio, o lo contestó temas que ni el propio Feijó, el candidato del PP, había nombrado. Pero en cualquier caso hablan más o menos todos los medios que no se puede decir que hubo un ganador claro, pero sí es verdad que hubo un perdedor. Puede ser Pedro Sánchez porque era el que tenía, en este caso, es el que tenía más tiempo, tenía las posibilidades y aceptó ese debate porque creía que iba a contar con esa ventaja. Y no, por lo que dicen los analistas, la propia editorial del país lo pueden leer y en este caso dice que estuvo muy igualada la situación. Astrid, vamos con Arsif, vamos con Arsif y vamos con ese acto que va a tener lugar el viernes. La proclamación oficial de Rosana como hija predilecta de Arrecife. ¿Puedes contar un poco cómo va a ser eso? Sí, bueno, yo quiero agradecerte que me hayas invitado para tener la oportunidad de invitar a todos los ciudadanos, no solamente de Arrecife, sino también de Lanzarotea, que vengan a las 8 de la tarde al Islote de la Fermina y también al Parque Islas Canarias. Porque el Islote de la Fermina tiene un aforo de 1.400 personas, de verdad que de esas 1.400 personas hemos puesto 500 sillas, porque cuanto más sillas, menos personas y queremos que sea un acto que tenga mucha gente, con lo cual las 500 primeras sillas personas pues se podrán sentar y las otras se quedarán de pie. Y cuando se acabe el aforo de los 1.200, 1.400 personas, permítanme si a lo mejor no soy exacta y me equivoco en algunos cientos, pero bueno, 1.200, 1.300, lo que me han dicho, vamos a, la idea es plantear unas pantallas en el Parque Islas Canarias para que el que quiera acercarse pueda verlo también ahí. Una buena idea. Es un acto en el que yo tengo que decir dos cosas, porque se ha dicho mucho y casi todo mucha mentira. Pero para que la gente lo sepa, ¿Rosana va a actuar? ¿Va a cantar algún tipo de repertorio? Sí, sí va a actuar. ¿Y el repertorio? Vamos a tener un telonero, una persona que es Alexis, que es simplista, después vamos a hacer al acto institucional conforme pone el reglamento y después sí que va a cantar, sí que va a cantar y yo agradecidísima, porque Rosana va a cantar gratis. Se lo preguntaba, se lo preguntaba por dos cosas. Primero porque mucha gente me lo ha preguntado si realmente va a cantar, porque si va a cantar posiblemente vaya a ir mucho más gente que si no lo hace. Pero el hecho de que vaya a cantar ha corrido la noticia por ahí, yo creo que no sé si con mala fe o no, en el sentido, alcaldesa, de que va a cobrar, Rosana, esa situación. Sí, y bueno, mala fe y también es verdad que desde el ayuntamiento técnicamente no se ha hecho bien una cosa. A pesar de que en el expediente aparece todo lo que se cobra y lo que se paga, es verdad que por nomenclatura el empleado público en ese momento, cuando pasó un documento de intervención, en vez de poner todos y cada uno de los conceptos, señor del sonido, señor de viajes, transporte, puso caché de Rosana. La oposición que nunca estudia demasiado y gente del gobierno que tampoco estudian demasiado, pues no querían un poco ensombrecer el acto, cosa que a mí no me perjudica, perjudica a la isla, a la imagen de la isla y perjudica al artista. Bueno, quisieron llamar a periodistas, ah, Rosana va a cobrar por tal y el caché, no, mire, ni el caché de Rosana son 5.800 euros, yo pido por favor a estos partidos que no humillen al artista, Rosana Arbelo no tiene un caché de 5.800 euros. Si no es mucho más alto, pero lo lleva todo el mundo. Por supuesto, eso humillera al artista y desde luego Rosana ha sido una estupenda señora, es decir, ha sido desde el primer día, sí, se le planteó desde hace aproximadamente un año, desde el primer día, sí, además va a actuar de manera gratuita, evidentemente, pero es verdad que las personas que la acompañan no son hijos predilectos de Recife, porque nosotros tendrán que cobrar, ¿no? No vamos a nombrar hijos predilectos al técnico de sonido, no vamos a nombrar hijos predilectos al guitarrista, no vamos a nombrar hijos predilectos al gran hotel para que no nos cobre, todas estas cosas, Iberia también nos cobra y todas esas cosas hay que pagarlas. Otra de las cosas, lo digo así porque me molesta y porque las personas que lo decían sabían perfectamente que Rosana no cobra, y si no, se pregunta, y si no, uno estudia el expediente antes de decir estas cosas. Dice también, que bueno, se ha ratificado ya por parte del medio de comunicación que lo ha dicho, se ha ratificado en papel y digital, y yo lo agradezco, que íbamos a dar un brindis de 7.800 euros, que consistía en repostería. ¿En bombones? No, no vamos a dar 7.000 pasteles, no. Repostería, el ayuntamiento de Recife debería tenerlo porque lo tienen todos los ayuntamientos, pero es verdad que no lo tienen. Repostería son unas, ustedes han visto que en todos los actos institucionales, en todas las corporaciones hay unas alfombras enormes que se cuelgan. Bueno, pues a Recife no tiene. ¿Ah, no? ¿Se la llevó alguien o qué? O se estropearían. ¿No estropearían? Pero es que valen caras, ¿eh? No, claro, porque son gordas. Las tres reposteros, es una palabra polisémica. Sí, sí, sí. No es que vayamos a dar 7.000 pasteles. Todo eso con ánimo de intentar regenerar, bueno, historia contra el acto, piedritas al acto. Son tres reposteros, son tres alfombras enormes institucionales que se ponen fuera, que se van a quedar para el ayuntamiento de Recife toda la vida, salvo que alguien los robe o se rompan, pero que vamos, que se necesitaban. Y poco más, no sé si se habrá dicho alguna otra barbaridad. Algunos la han acusado, de la oposición sobre todo, de que quizá todo esto se ha calentado porque la gente se vio obligada, el Partido Socialista y otros partidos, a votar a favor de esta propuesta porque, bueno, porque consideran que lo merece y está bien, porque está bien. Pero, en cambio, critican que usted ha querido acaparar ese nombramiento. Mire, yo estaba un día sentada de vicepresidenta del Cabildo Insular de Lanzarote y leo el periódico. Y digo, el Cabildo Insular de Lanzarote nombrará hijo predilecto al señor Brito. A Juan. A Juan Brito. Entre mi despacho y el del presidente Pedro Sánchez había una sala de junta. Voy a la sala de junta y le digo, chacho, Pedro, ¿vas a proponer hijo predilecto a Juan Brito y no me has dicho nada? Dice, es que es una propuesta del presidente. Yo tenía dos opciones. O liarla, o una propuesta del presidente y decir, ah, no ha habido consenso, no me han llamado. Yo me senté en el Consejo de Gobierno que se aprobó y voté a favor. Mire, yo me entero por la prensa que Eva de Anta, que dicho sea de paso, ustedes saben que cuando Eva de Anta nombró hijo predilecto a César Manrique se hizo mal, con lo cual César Manrique no es hijo predilecto real de la ciudad de Recife. Bueno, pues yo que estaba en la oposición y se tramitó mal el expediente, se tramitó mal el expediente. Y no está ahora oficialmente... Como todo lo que hace el Partido Socialista. Y ahora oficialmente no es César Manrique hijo predilecto. Que se lo cuenten ellos, que fueron los que lo hicieron. Usted sabe que yo, ¿sabe cómo? ¿Usted cree que Eva de Anta me llamó a mí para decirme, hola Astrid, ¿te parece bien que nombremos a Eva de Anta César Manrique hijo predilecto? No, yo me enteré por la prensa. Hubo una reunión y me dice, Eva, con toda la razón del mundo. Tenía la razón Pedro y tenía la... Y dice, perdóname, es que los hijos predilectos son propuestas de alcaldía o de presidente. Yo no soy ni mejor ni peor que el Partido Socialista, ni mejor ni peor que la coalición Canarias. La alcaldía se la ha propuesta. Y fíjese si ha sido consensuada y participativa, que es la primera vez que se hacen dos plenos. Uno para abrir un expediente, tramitar el expediente, otro para cerrar el expediente. Lo hemos sometido a votación dos veces y ahora el tercer hijo predilecto. ¿Sabes cómo se hizo César Manrique? Porque en un solo pleno, sin tramitar expediente, sin incoarse en ningún expediente, nos enteramos todos allí deprisa y corriendo y nos pasa una jada. Porque evidentemente la propuesta es de la alcaldía. Y yo entiendo que aquí hay mucha gente que quiere ser alcalde, pero la alcaldía soy yo y las funciones las tengo yo. Por tanto, yo la he llevado, la única alcaldesa, porque digo, la que me precedió, no la llevo dos veces a pleno. Qué mayor transparencia, qué mayor democracia que llevarla a pleno. Y se ha salido por unanimidad. Y si alguno ha estado obligado a votar a favor de Rosana Arbelo, que lo diga. A mí me parece que el artista se lo merece sobradamente. Yo creo que ningún partido alcaldesa pone en duda de los méritos de Rosana. Yo no puedo hablar de Rosana, de mi isla, de mi ciudad, porque es donde yo tengo alguna historia. Pero de verdad es feo, es muy feo. Pero mira, a mí no me perjudica que ese es el gran problema de algunos. De verdad, perjudica la imagen de la isla, porque ya está globalizado. Los medios de comunicación lo ven en Buenos Aires, lo ven en París, lo ven en Berlín. Dicen muy poco de la clase política de Lanzarote y hablan muy poco de la imagen de Lanzarote. Y no se debe permitir a determinados políticos que hagan política de bajura con este tipo de cosas. A mí no me perjudican. Perjudican a la isla, a la marca que vivimos de nuestra imagen y perjudican al artista. Porque le han hecho, yo sinceramente, no sé cómo se habrá tomado el artista que digan que ella ha cobrado por ser hija de predilecta. Al revés. Se ha guardado como una auténtica señora. Y lo tengo que decir. Por tanto, pero bueno, esto es la clase de algunas personas que tenemos en política. Yo le voy a preguntar de las dos afirmaciones que ha hecho. Que a pesar de que en una de ellas dice que no es responsabilidad suya, sino que le pregunté a la anterior, la que es ahora alcaldesa, eres tú, Astrid. Así que a mí sí me expulgo. No, pero no es mi hija predilecta. No fue un acto mío, me refiero. Pero es que un ciudadano que en principio debería ser hijo predilecto de Recibe parece que no lo es. Supongo yo que si no es por responsabilidad por ese error, sí será responsabilidad la subsanación del mismo. No sé si se podrá subsanar. No lo sé, de verdad, pero si es la que lo ha lanzado, eres tú. No, pero esas cosas no se pueden subsanar. Yo qué culpa tengo. A ver, a mí me dicen que no hay expediente de César Manrique. ¿Qué hago? ¿Monto yo un expediente? Lo que sí puedo hacer, que yo me apunto. Hombre, pues estaría muy bien arreglarlo y nombrarlo bien. Pues lo que hacemos es montar bien el expediente y le volvemos a nombrar hijo predilecto. Ahora sí, de manera oficial y legal. ¿Está bien? Si no estaba bien nombrado, evidentemente no lo es. Pues mira, no se me ocurrió. No se me ocurrió. Pues mira, a lo mejor lo vamos a hacer. Lo nombramos por dos veces. No, uno. No, porque la primera ya no es. No, una puede venir dirigida. Ojo, es lo que me dicen cuando yo pregunto a los que saben de esto. Oye, el expediente... No, no, aquí no hay ningún expediente de César Manrique. Solo fue, yo creo que de cara a la galería. Hay un acta de un pleno, pero no, los expedientes no se tramitan así. Sí, los expedientes de hijo predilecto y todas estas cosas se tramitan de otra manera. Pero mira, Pedro, me has dado una idea. Y segundo, de lo que has dicho también, me llama la atención que la oposición ponga en tela de juicio cualquier gasto de la corporación. Pues es su trabajo. Pero, ¿y el grupo de gobierno? Que también has dicho gente del grupo de gobierno. No, la oposición, yo he hecho oposición un montón de años. Mire, yo sé más de posición de gobierno porque he estado muchos más años en la oposición en el gobierno. No, los ciudadanos de Arrecife ni de Lanzarote tienen una sola mentira que yo haya dicho y me hayan cogido. No, se puede hacer oposición sin ser mentiroso. O sea, que dices que es mentido. Pero bueno, a mí me interesa más el grupo de gobierno. De lo que has dicho. Claro que la oposición tiene la obligación de saber dónde no gastamos el dinero, pero que le diga a la ciudadanía que es la verdad. ¿Tú cómo le vas a decir a la ciudadanía que el ayuntamiento ha pagado de dinero público a una señora por cantar cuando no es verdad? No, hombre, un poquito de respeto a los ciudadanos, que aquí hay algunos políticos que mienten y mucho. Y la ciudadanía no debería permitir ese tipo de mentiras. ¿Se pagó o no se pagó? Si pagó, se critica. Pero si nos gusta. Hay gente, yo prefiero pagarle a un artista de mi tierra que no a un artista de fuera. Le digo, pero si te digo... Yo me iba a reír porque se notó en... Claro, en Luis Fonsi, en Bertín y en lo que haga falta. Por supuesto, que además parece ser que hay artistas que... No, también habían artistas de aquí. Son de menos relevancia internacional y nacional y nos han cobrado más, pero eso no en mi ayuntamiento, en otro. O en el Cabildo. Entonces, lo que le quiero decir es que diga la verdad. Oye, mire, ¿cuánto cuesta Melendi? ¿100 mil? Pongo un ejemplo, es que no lo sé, estoy poniendo un ejemplo. Pero que no diga que cuesta 200 mil, porque no es verdad. O que no digan que Melendi canta gratis porque no es verdad. ¿Verdad que no? No se debe mentir. Entonces, por supuesto que la oposición tiene que decir... Y del grupo de gobierno también dijiste que hicieron declaraciones que no te gustaron. No, 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 pero no, eso no fue públicamente, seguramente no fue públicamente, en privado. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. Vamos organizando desde febrero en la alcaldía. Yo tengo que agradecer a Encarna Páez, la concejal de festejo, a María Jesús Tobar, a Eli Merino, a Maciote y a... Más o menos a todo el equipo que tienes ahí. Y a Rosmen, no, no, a todos, no. Bueno, a todos no, pero gran parte, gran parte. El trabajo que hemos hecho en este San Ginés. Ha sido un trabajo, todas las semanas había reunión, todas las semanas en alcaldía y porque llevamos organizando San Ginés desde febrero de este año. De hecho, yo llevo ya un mes organizando carnavales. Y también quiero agradecer, evidentemente, a la policía local, a Protección Civil, a las compañeras de Hacienda. Yo soy concejal de Hacienda y de Contratación, que hemos hecho un buen trabajo también en este sentido. Y de todo el departamento, a todos los departamentos. Y lo de limpieza, ya que nos estamos encargando todo, y la limpieza. Sí, pero la limpieza es la de siempre. No hay gastos añadidos, no, prácticamente de limpieza no hay añadidos. Y lo demás se contrata, la ambulancia se contrata por fuera, los servicios de seguridad también, por lo cual. Pero bueno, en el ayuntamiento hemos hecho un buen trabajo. Pues se nos pusieron algunas cosas difíciles, pero evidentemente yo he estado todo agosto trabajando en este tema. Algunas cosas se complicaron, no lo voy a decir, eso lo dejo para mi libro. Es broma. Porque se han producido situaciones, por lo menos de película al modo bar, pero bueno, surrealista. Pero bueno, han salido, han salido muy bien, le hemos puesto mucho cariño. No han sido las fiestas más caras, no les garantizo que no. Pero es verdad que es que rentabilizamos muy bien el dinero. Es decir, hay veces que se contrata, por ejemplo, en Lanzarote se han celebrado conciertos de 80.000 euros en las que han ido 200, 300 personas y no se conoce a nadie. Sin embargo aquí, a lo mejor por 80.000 euros hemos traído a cuatro artistas, cinco y algunos importantes. ¿Pero se puede decir lo que costó a Luis Fonsi? Sí, sí, no hay ningún problema. Está publicado. Está publicado. Es más, si se puede decir que lo hice en concurso abierto. Es decir, ojo, lo que costa no es lo que cuesta Luis Fonsi, lo que cuesta el caché, los aviones, el hotel, la carga y todo lo demás. Lo sacamos a licitar por 150.000 euros. Pero no quiere decir que el artista se haya llevado 150.000 euros. La productora también se lleva su... Lo sacamos... Igual que otros ayuntamientos lo hacen a dedo, un contrato por exclusividad a una promotora determinada. Nosotros no. Nosotros lo hemos sacado para que cualquier productora de España se pudiera presentar. Es más, lo sacamos a licitar por 180.000 euros porque en otros territorios se le había pagado 180.000. Nosotros más o menos conocíamos el caché y se adjudicó a la empresa de Fuerteventura, a producciones de Fuerteventura, por 150.000. De todas maneras, a mí lo más curioso de... Pero se puede decir cuánto costó Bertín Osborne. Mire, Bertín Osborne costó todos los mariachis, todos los aviones, todo, ¿eh? No el 50.000 euros. Pero es que le puedo decir que pregunten cuánto costó un acto en la fermina del Cabildo Insular de Lanzarotea en algún tiempo. Son 89.000 euros y era un acto más bien privado. Pero él hizo una rebaja porque fue en el Partido Popular. Al final... Bueno, eso dice que estaba en su casa. Pues dicen que sí, hizo una rebaja para que la productora... Dicen que sí, pero no lo sé. Si eres la derecha te cobran menos que la izquierda. Yo creo que con la productora, yo no lo sé, la verdad. Eso es un tema que va con la productora y no con nosotros. Quiero volver otra vez a Luis Fonsi para dos aspectos. Por un lado, le molestó mucho el tema de que no se pudiera, aunque al final parece que fue hasta una suerte, que no se pudiera actuar en el reducto. Y segundo, con Luis Fonsi sí vimos que a última hora, y creo que fue precisamente por haberlo sacado a concurso, que estaban ahí bailando las cifras y que se confirmó dos o tres días antes, ¿no? Bueno, eso... No, fue mucho más complicado que todo eso. Sí, no, estaba complicado, no, y sobre todo por el tema de las productoras estas, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, lo del reducto, que se cambió el escenario. Sí, ahí la segunda parte sí, la primera de que se adjudicó, no, fue un problema más... Ya te lo contaría el otro día, porque es para el libro. Otra cosa para el libro, vamos a tener un libro... O sea, hay algunas que son gordas de verdad, que tú le cuentas a la ciudadanía, la ciudadanía no se lo cree. Y es que tú dices, de verdad, si esto no acaba conmigo ya no acaba nada, porque... A ver, vamos, estamos ahora en Navidad y Carnavales, y esto es un problema, porque de verdad que la fiesta es un arma arrojadiza, arrojadiza, política, importante, y entonces hay mucho enemigo en casa. Pero es verdad que, oye, vamos sacando las cosas y ahora vamos a, en Navidad, a intentar sacar unas muy buenas Navidades y en Carnavales también. Es verdad que, bueno, tenemos la ley que tenemos, tenemos lo que tenemos y... ¿Y lo del reducto, sabes por qué me molestó, Pedro? Mira, a mí lo reducto me molestó porque Costas autoriza... En algunas... Hablo de Costas de esta provincia, ¿no? Porque son dos diferentes y se me dice, es que en La Palma, claro, en La Palma no es la misma. ¿Por qué se autorizan festivales en la playa más palomas y no en Arrecín? O sea, si hay un solo empleo público, es un criterio... La ley no dice nada de esto. Es un criterio de funcionaria, lo respeto, un funcionario público tiene un criterio y entiende que no debe haber este tipo de eventos en las playas. Perfecto. Oye, no voy a ser yo. Es verdad que el funcionario no toma decisiones políticas, pero si se le ha permitido desde el gobierno español que un funcionario tuvo estas medidas, yo no lo voy a poner en duda. Pero esas medidas, ¿qué son? Para Más Palomas, no. Pero para Las Palmas de Gran Canaria, no. Pero para Tuineje en Fuerteventura, sí. Pero para Recife de Lanzarote, sí. Porque es que Costa autorizó en San Juan un evento gordo en la playa de Las Canteras. El festival de Más Palomas, ¿dónde se celebra? Y en junio el Reducto también la autorizó, ¿no? Los 40 pop también se autorizó. Sí, pero ojo. Porque sin hierros en la playa. Sin hierro, sin hierro. Ni un hierro. Sin la pasarela. No, no, que pasarela no existía, pasarela. ¿Qué pasarela? Dicen que Luis Fonsi pidió una pasarela, que Luis Fonsi no pidió ninguna pasarela. Dicen cada cosa. Que no, que eso se lo inventan algunos para poder justificar por qué Costa, que es del gobierno de español, nos ha impedido. Para engañar a la ciudadanía, para que la gente se crea que son muy buenos. Luis Fonsi no pidió ninguna pasarela, señores. Luis Fonsi no pidió nada. Este señor, además, fue otro señor. Porque hay artistas que piden cosas y piden cosas. Este señor no pidió nada, al revés. Eso lo vi encantadísimo de venir aquí. Lo único es que, verdad, que en Arrecife post-40, la mesa podía estar, porque era una mesa pequeña, podía estar en el escenario y esto es una torreta. Claro. ¿Por qué ese tipo de estructura sí puede estar en la playa de las canteras? O en Maspalomas, pero en Arrecife no y en Tuneje tampoco. Eso es lo que a mí me molesta, que según que sea el alcalde, si es de un partido se autoriza y si es de otro partido no se autoriza. Solo te he llamado para este tema, porque ya nos queda poco tiempo, pero me gustaría comentar dos temas. El tema es precisamente que estás hablando de costa. Precisamente sabes que a partir del 1 de enero de 2023 ya pasa gran parte de las competencias que hoy tiene el Estado, pasan a Canarias, pasa al gobierno de Canarias. Hay gente que cree, no sé si tú en el Parlamento de Canarias este tema se ha debatido, que va a venir unas delegaciones bastante descafeinadas. Pues sí, lo hemos debatido ya en cinco ocasiones en el Parlamento en estos dos últimos años y mucho me temo que sí, mucho me temo que mientras a otras comunidades autónomas sí se les ha dado todas las competencias hace tiempo, ya también como el País Vasco, como Cataluña, pues en Canarias debemos ser que somos menores de edad y no podemos gestionar nosotros nuestras cosas. Con lo cual van a venir descafeinadas. Vamos a ver qué pasa. Porque también no se conoce exactamente. Pero, por ejemplo, la ordenación del litoral, desde el punto de vista urbanístico, ¿viene a Canarias? Porque si es que el señor de Madrid nos va a ordenar el litoral o solo nos van a delegar sí o no a la fiesta y los conciertos y los festivales en la playa. No, y el tema que me han dicho, no sé si es verdad, algún periodista de Tenerife, es que prácticamente todas las decisiones importantes tienen que ser, en este caso, confirmadas por Madrid. Es decir, que si Madrid no da el visto bueno, al final, a ver si vamos a tener ahora doble burocracia. No, ahora lo que vamos a tener es el doble de funcionarios públicos. El doble de, ahora los trámites, si antes eran largos con costa, porque costa, hay que decirlo, es un desastre. De verdad, lo de costa es un desastre. Pero antes, durante y después. Y no es un tema de funcionarios, es un tema de que debe estar en Madrid y se tarda mucho para concesiones, se tarda mucho para todo, para desafecciones, es claro. Entonces, que no es en Canarias, no estoy echando la culpa a los funcionarios, empleados públicos, de la demarcación de costa, de que no. Es un desastre, pero desde hace mucho tiempo. Es verdad que ahora los procesos son muy largas, que son doble plazo, más gasto público, porque ahora tenemos más funcionarios. No se sabe por qué, de verdad, que el oscurantismo del gobierno en este tema es real. Pedro, ya otro día volvamos a hablar de arrecife, de los problemas con la alcaldesa. Hoy le hemos llamado para este en esta tertulia especial. Le voy a preguntar precisamente por algo de costa y que tiene que ver con el acto del viernes o lo posterior. ¿Y ya hay alguna novedad en torno al Islo de la Fermina? ¿Y tiene alguna decisión tomada? Sí, estoy trabajando para la opción B, sinceramente. Anunció, yo lo leí en el Lancelot, oí que leí en el digital que el Cabildo ya había dicho que sí al convenio. Sí, que ya tenía firmado el convenio. No, no, lo mandaron en una nota. Una nota, eh. Mandaron una nota. No, firmado el convenio, no. Bueno, que dio la intervención, dio el visto bueno, por lo tanto, si Centro Turístico ya lo tenía el visto bueno, ¿ustedes están bien? No, entonces lo teníamos aprobado por Junta de Gobierno. Por eso, entonces ya, ¿qué queda? Hombre, abrirlo todos los días, me da a mí que es lo que queda, ¿eh? Abrirlo todos los días. Bueno, pero será de acuerdo con ustedes. Pero además, fíjese que en el convenio inicial que yo heredé, el Ayuntamiento de Arrecife no ponía nada de dinero en pérdidas. Lo asumía todo, el convenio original era, estaba planteado, había negociado entre Pedro Sánchez y Eva de Anta, el Ayuntamiento no ponía nada. Bueno, tuvimos que modificar mucho el convenio, el convenio llevamos dos años debatiéndolo. Intentándolo sacar. No, pero que el convenio podía haber estado cerrado en noviembre de 2020, lo que pasa es que el Cabildo no ha querido, nosotros pedimos la concesión, nos las dieron. Bueno, yo creo que el Cabildo no haya querido, Astrid, lo digo porque se lo pregunté a la presidenta en su día, y más que no querido, es que ha habido un problema de funcionario, de baja del... A ver, a ver... O que muchas veces la interventora que estaba no lo veía, no lo veía factible. Digo lo que me han dicho. Nosotros tomamos posesión, nosotros tomamos posesión en mayo de 2019, con un convenio bastante avanzado, modificamos algunas cosas. La presidenta y yo nos fuimos a la dirección general de costa del Ministerio de Posiciones Económicas en noviembre de 2019. Que no creo que sea una mala intención de la presidenta, a lo que me refiero. Otra cosa es que no se hayan hecho bien los deberes. Mira, como nosotros también estamos en la oposición en el Cabildo, pasó más de un año y medio desde que ese convenio se dio a intervención. O sea, yo intervención, no te puedes... O sea, a lo mejor es verdad, yo soy la presidenta y digo, a ver, yo he tenido un problema, es que llevo dos años esperando por intervención. No, a lo mejor es que le has mandado a intervención el expediente un año y medio después. Entonces, el expediente ha estado parado un año y medio. Claro, la interventora dice, pero si solo lo tengo hace tres meses. Porque nosotros estamos en la oposición y el PP mira documentos y mira expedientes. No, es que por parte del gobierno del Cabildo se ha tenido parado más de un año y medio. Y solamente cuando yo dije en un pleno que estamos trabajando en no darle al Cabildo la gestión de los centros y mirar otra opción, que lo estamos estudiando, cuando a los dos días sacó la nota de prensa diciendo eso, mire, han tenido el expediente parado mucho tiempo. Mañana vamos a tener a... Bueno, y lo siguen teniendo parado, ¿no? Mañana vamos a tener al Consejo Delgado de los centros turísticos porque la última vez que estuvo aquí nos dijo que esperaba que ya después del verano se pudiera abrir. Vamos a ver si es así, si vamos a darle un tiempo. Tampoco estamos, acaba de terminar. Bueno, de hecho el verano todavía... A ver, el Cabildo recepcionó la obra en noviembre de 2019. Podría ser que, ojo, vamos a decir que estuvimos después, nueve meses después entramos en pandemia, es verdad. Pero es que ya 2019, noviembre de 2022 han pasado tres años desde que recepcionó la obra, que se dice pronto. Muchas gracias por venir aquí al Café de Periodistas en esta entrevista especial, realizada sobre todo porque el próximo viernes, repito, va a haber un acto donde puede acudir todo el pueblo de Lanzarote, pero advierto, como acaba de decir la alcaldesa, que es un aforo limitado para poder ver y oír, en este caso, a Rosana Arbelo como hija predilecta de Arrecife. Astrid, un abrazo y buenas tardes. Gracias, gracias, buenas tardes. Bueno, pues nosotros vamos a publicidad y regresamos ahora y vamos a hablar de temas muy interesantes porque hay un problema que para mí es el más grave que tiene hoy Lanzarote, que son las infraestructuras hidráulicas de la isla. Bueno, vamos a hablar ahora en los próximos minutos en uno, lo que yo considero, es mi opinión personal de los problemas quizás más graves que tiene ahora mismo la isla de Lanzarote, que son el problema del agua. En este caso, no es un problema de ahora, es un problema precisamente que se viene arrastrando desde hace ya años, yo diría que décadas. Tenemos precisamente, en este caso, al consejero responsable del Consorcio del Agua, también consejero de Agricultura, que también vamos a hablar, y de Casa, que también vamos a hablar en la parte final de esta entrevista. Don Andrés Estinga, buenas tardes, don Andrés, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, pues muy bien, muy bien. Don Andrés, yo le digo que a usted le dieron las mejores consejerías en el Cabildo, porque todas tienen problemas y yo sé que usted lo está tratando de solucionar, pero ahí tenemos el problema del agua, que no es un problema fácil de solucionar de un día para otro, pero lo cierto es que este verano tuvimos cortes en La Graciosa, casi dos días sin agua, o sin suministro de agua, y también en la isla de Lanzarote. Bueno, efectivamente, es decir, bueno, yo estoy orgulloso de todas las áreas que se me han encomendado, porque usted sabe que yo, si me caracterizo, verdad, por no estar todos los días en los medios de comunicación, más bien he hecho un trabajo en silencio, pero nunca he estado quieto. Yo sé que son áreas que en estos momentos por los ciudadanos les preocupa, yo creo que los ciudadanos están más pensando en que no les falle el agua, y no en guerra, que es el consorcio, que es el canal de gestión, o ambos al revés, y yo lo que les quiero decir a todos es que efectivamente, es decir, lo que estamos haciendo en un trabajo es leyéndonos bien el pliego, con comunicaciones, por cierto, por escritas, con canal de gestión, porque yo las comunicaciones con las grandes empresas me gusta que sean por escrito para que luego no nos acusen si tú dijiste esto, o el otro dijo lo otro, que quede constancia, y evidentemente estamos haciendo a través del cabildo insular de Lanzarote, la propia presidenta del cabildo, hoy, a día de hoy, tiene una inversión de casi 9 millones de euros con fondos FEDECAM para infraestructuras, porque el problema que tiene la isla de Lanzarote con canal de gestión es también de que las infraestructuras, pues son posiblemente, en eso tenga algo de razón, canal de gestión, son ya pequeñas y que no da para la situación que tenemos hoy en día de la población. Parece que ha tenido que faltar el abastecimiento en la isla de La Graciosa para darnos cuenta de que efectivamente falta abastecimiento, eso lo viene sufriendo el municipio de Tinajo desde hace muchísimos años, lo viene sufriendo el municipio de San Bartolomé, y en ese sentido se ha hecho un esfuerzo por parte de la presidenta del cabildo en dotar de un proyecto que llevaba almacenado muchísimos tiempos, ha habido que actualizarlo, a día de hoy está actualizado, ya tiene el visto bueno del FEDECAM y están en contratación. Por tanto, yo creo que esas inversiones antes de final de año estarán licitadas y luego en menos de tres meses, yo creo que se verán las obras y las mejoras tanto en el municipio de Tinajo, San Bartolomé, y luego, un poco más tarde, que estamos trabajando con el tema de la isla de La Graciosa. Precisamente, Andrés, precisamente, para preguntarte cosas concretas y también a Pedro, en este caso vamos por partes. En el caso de La Graciosa, que es una isla que es la octava isla, una isla que tiene ya su importancia incluso turística, en este caso, ¿cuál es la solución? ¿Esa tubería hay que cambiarla? Evidentemente, una tubería ya tiene tramos en el que, según los datos que nos da Canjeción, pues está rosada con el tema de que seguramente ha fallado los amarres y esos son los tramos que ha ido fallando, ¿vale? Sacamos o vimos en las últimas semanas la noticia de que Cercabildo en su momento había invertido 40.000 euros en comprar una tubería. Bueno, todos sabemos que estamos hablando de la isla de La Graciosa, de que estamos, que hay que cruzar el río, de que requiera una serie de autorizaciones. Esto no es comprar una tubería y tenderla. Hay que pedir los permisos, las autorizaciones y hay que decir que yo creo que colocar la tubería con el mismo diámetro que tiene, desde mi punto de vista, es un error. Porque la tubería, con una tubería de 90, que es la que tiene actualmente, eso produce 450 metros cúbicos al día. Y el consumo en estos meses, en la isla de La Graciosa, está en torno a 500. Habrá que hacer una serie de inversiones en la isla de La Graciosa, que en eso va a ser el consorcio, una horita menor, en el que tengamos la posibilidad de que si algún día estamos hablando de obras hidráulicas, puede fallar en cualquier momento. Pero lo que está claro es que si falla, que no sean solo las dos calles primeras, los que tengan la oportunidad de tener agua y el resto les tarden en llegar. Pero usted prometió una cosa que yo creo que fue acertada en aquel momento, cuando se estaba viviendo, que es que el Cabildo, se había reunido creo que con el alcalde de Teguise, iba a intentar proyectar una depuradora, porque ahora la depuradora, la depuradora, perdón, la potabilizadora o desaladora, hay desaladoras, como se ha hecho en La Palma, que se montan prácticamente en un mes. Sí, efectivamente, vamos a ver. Yo creo que La Graciosa tiene que tener cara a un futuro dos opciones, ¿vale? Primero, la del tubo, requerirá una serie de medidas ambientales, proyectos y todas las autorizaciones, que ya está la propia presidenta hablando con el gobierno de Canarias. Y en segundo lugar, estamos también barajando la posibilidad de convertir en La Graciosa un pequeño módulo con una potabilizadora portátil, que es un cajón que viene en implanta, y que en estos momentos requeriría menos autorizaciones que las que requeriría la tubería. Yo creo que hay una solución, la presidenta estaba viéndolo con la directora del área que tenemos, que es experta en planificación, para intentar montarla donde estaba antiguamente la antigua desaladora. Estamos hablando de un proyecto que estará en torno a 600, 650 mil euros. Ahí el problema más grande es si tenemos caudal potencia a través de Endesa, porque tiene un consumo importante. Entonces, yo espero que sí. Y la regla está, para que usted lo sepa, si no lo sabe, que me imagino que sí lo sabrá, por lo que me han comentado, al límite. Es decir, ahora mismo, poner allí simplemente para una casa, tienen problemas para poner la electricidad en una casa. Sí, sí, efectivamente, estamos trabajando ya en todo ese tipo de cosas, que luego después vendrá la financiación. No sé si el alcalde de Guise, pues, participará también en el tema de intentar colaborar, si lo debe hacer el consorcio, porque el consorcio, el presupuesto es mínimo. El consorcio se beneficia. Pero eso yo creo que no puede ser una obra de emergencia, dado las características de la graciosa, que el cabildo, a lo mejor, puede, y Dolores Corugo, que tiene mucha presencia en el Parlamento de Canarias, en el sentido de poder, de convencer al gobierno de Canarias, de que esta es una obra de emergencia, que habría que hacerla. Estamos hablando de suministro de agua. Para poder hablar de emergencia, se debe de producir la emergencia. A día de hoy no se ha producido. O sea, la graciosa, quiero recordar, el 21 falló la tubería, hubo un almacenaje de agua que daba y se le dio cuatro horas y cuatro horas, luego más tarde, una a las zonas altas y otra a las zonas más bajas. Al día siguiente se le dio dos y dos, aparecieron los buzos, se reparó ese mismo día y al día siguiente entramos en normalidad. ¿Es cierto que hay calles atrás? ¿Faltó agua? Porque usted vio allí que llevaron, Canal de Gestión tuvo que llevar una cuba. Sí, sí, se le exigió del consorcio, no del ayuntamiento, el consorcio en base al pliego le exigió que tenía que tener en un almacenamiento el tanque, veníamos de varias roturas pequeñas, por las razones que quiera que fueran, no lo tuvieron lleno y al final se le tuvo que exigir que tenían que tener un almacenaje que pusieran una cuba de agua. Eso no le beneficia a nadie el que le dé un balde, no sé qué. Yo creo que el consorcio tiene que hacer una pequeña obra pequeñita en la que tenga una llave de paso en las calles, porque yo viví directamente, pero a través de vídeo, de que las dos primeras calles de abajo, las más bajas, estaban regando los coches, mientras que las dos calles más altas no tenían suministro ni siquiera para ir a bañarse. Es verdad que también hay que decir que el consorcio, cuando usted contrata con el consorcio, le exige que tenga un abastecimiento para dos días, creo que son. 15 días, además, no es el consorcio. No, 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 15 días no. Cuando usted el ayuntamiento le da la cédula de habilidad, y yo no estoy poniendo excusas en ese sentido, pero sí hago un llamamiento sobre todo a aquellas personas que le faltan suministros, estamos hablando de obras hidráulicas, en cualquier momento puede haber un fallo, y lo que debemos de tener un almacenaje, como lo exigió en el momento que el ayuntamiento dio la cédula de habilidad, cuando usted le da la cédula de habilidad, lo primero que le piden es un almacenamiento para 15 días. ¿Qué es lo que pasa? Pues no lo sé, lo que no puede ser es que... Pero son 15 días, Andrés. Eso le dice cuando la cédula, le dice la cédula de habilidad, con el contrato de canal de gestión sí habla de 5 días. De 5 días. Bueno, yo nada más que puntualizar primero que da igual que, bueno, siendo responsable, da igual que esté lavando el coche, que eso, porque por mucho que te restrinja, si en dos líneas hay agua y en las dos líneas superiores no hay, no vas a tenerla, aunque no riegues, ¿no? Por cierto, ya que estamos hablando del almacenaje, aparte de yo creo que estas dos medidas, una que se va a tomar, que es el de la reparación de la cañería, y otra, la posibilidad de que haya una potabilizadora portátil, la tercera podría ser una zona de almacenaje también, de agua a gran nivel, ¿no? Digo yo, si se puede contemplar o no, si hay posibilidades de una balsa, esta que se suelen poner para después bombear, ¿no? Creo, ¿no? No tengo ni idea si técnicamente es posible o no. Y segundo, después, a mí sí me gustaría, Andrés, porque yo creo que todos convenimos en que Canal Gestión no está haciendo muy bien su trabajo, y se ha ido deteriorando un servicio que se veía, por lo menos daba esa impresión, en algún momento, que estaban cumpliendo y que habían venido para hacer las cosas bien, pero es que ahora estamos asistiendo a múltiples, muchísimas quedas del mal funcionamiento, por no hablar del mal servicio que prestan a la hora de ir tú a llevar a cabo ese tipo de reclamaciones, quejas, etcétera, etcétera, sin poner entre las juicios, que actuaron rápido el otro día con lo de la graciosa. Bueno, Pedro, dos cosas. Primero, la primera pregunta, de hecho, por eso me he adelantado a decir que el consorcio va a ser una pequeña obra para garantizar que solo, si hubiera un nuevo problema, que no tengan agua las calles más bajas, sino que sea un reparto justo, con una simple llave de paso, regular y que la época que tengamos, tengamos cabida todos, ¿vale? Esa en primer lugar. La segunda, pues es una preocupación que también tiene este consejero, que tiene la presidenta, que tenemos todo el grupo de gobierno, y yo creo que incluso todos los lanzaroteños, es decir, no es normal lo que está pasando, la última. Ha fallado el tema de Endesa, en toda la isla de Lanzarote, 10 minutos. Y nosotros, para arrancar las cinco plantas potabilizadoras que tenemos, algunas de ellas hemos tardado más de 24 horas. Se ha encargado un estudio, pues para que efectivamente nos digan cuáles son las causas. Es decir, yo creo que poner en marcha es simplemente igual que si en tu casa fallara la luz. A lo mejor lleva una serie de autoarranques, no sé qué tal. Por lo visto es más complicado de lo que parece, según nos contaron desde Canal Gestión, pero es cierto, hubo un problema incluso en los bastidores, en algunos de los módulos, y eso provocó que no se podía echar. Pero el problema principal, Andrés, que más allá de que Canal Gestión, yo creo que, en fin, se le puede criticar, como todas las empresas concesionarias de servicios públicos en este caso, pero lo cierto es que yo creo que la cosa es más grave. Es la sensación que tengo por lo que he podido hablar con técnicos del Consorcio del Agua y también del propio Canal Gestión. Y es que, más que del Consorcio del Agua, perdón, de la antigua Inalsa. Y es que efectivamente, usted un poco lo insinuó al principio, es que tenemos una infraestructura hidráulica ahora mismo muy deficiente y eso corresponde, viene de atrás, no es de ahora, esto viene muy de atrás, pero es verdad que, usted bien dicho, que se han empezado a hacer ahora algunas inversiones importantes, tanto la de conectar, por ejemplo, yo creo que es muy importante, la tubería del norte, ¿no? Y la que va desde Taille, creo que es hasta Rieta, y ahora también la de Tinajo, que todavía no ha empezado, tengo entendido. No, la de Tinajo, vamos a ver, evidentemente, nosotros, el municipio de Tinajo, que usted me diga a mí hoy y que le tengamos que decir que es una reivindicación que tiene el alcalde desde hace muchísimo tiempo y lo ha defendido, va al Consorcio y pone sus problemas y los ha expuesto y el Consorcio, pues a través mío, de la Presidenta, lo que hemos hecho es atenderlos. Prueba de ello es que esos proyectos existían desde hace María Castaña. ¿Cuál es el problema? Que todos los tenían en un almacén, cuando yo he intentado y la Presidenta Arcabildo hemos intentado sacarlos a licitación, primero, no están actualizados, los precios que tenían en aquel entonces ya no son los de ahora. Ha habido que contratar con el contratista para que hacerle un pequeño contrato menor para que los actualice. Todo eso a día de hoy está. Luego buscar la financiación, el Consorcio no tenía financiación, la Presidenta Arcabildo ha dicho, muy bien, esto estamos hablando de un servicio esencial, ¿qué se ha hecho? Pues lo primero de todo es buscar la financiación. ¿Cuál es la financiación? 100% Cabildo y Solal de Lanzarote, fondo FEDECAM. ¿Vale? Se ha actualizado, se le ha dado el visto bueno, están ahí esos 9 millones de euros. Ahora, ¿qué es lo que procede? Sacarlo a licitación. Ya están en contratación. Una vez que salgan a licitación, que yo espero que antes de final de año, pues las horas las veremos. Pero hay un plan de renovación de redes, porque por lo que nos cuenta es otro también de los principales problemas. Por lo menos la mitad de lo que se produce, ellos hablan del 60 casi, yo creo que lo que ellos llaman pérdida realmente son el 50% de lo que se produce, es decir, de cada 10 litros que produce Canal Gestión, 5 se está tirando, no se sabe a dónde, pero se está tirando. Bueno, los datos que da Canal Gestión están en torno a un 45-50% de pérdida. La pregunta que yo hago es decir, recuerden, hace un par de años lo sufríamos con la tubería del sur, gracias a Dios se renovó, al día de hoy no tiene problema el sur de agua, se va a renovar el norte, que ya está, insisto, más del 90% de la obra terminada, financiación que la presidenta Alcabildo consiguió directamente del gobierno de Canarias, y está en un proceso de licitación todo lo que es Tinajo y San Bartolomé. Arrecife no tiene gran pérdida de agua ni tiene gran falta de suministro y a pesar de todo eso se va a hacer una renovación en la parte norte de Arrecife de casi 4 millones de euros. Todo eso está con el visto bueno del FEDECAM con sus proyectos hechos y solamente pidiendo sacar la licitación. Yo insisto que será en un corto breve plazo, pero mi pregunta es, yo no veo que Lanzarote haya crecido en los 4 o 5 últimos años de forma masiva, hace 4 o 5 años Canal de Gestión con anteriores gerentes daba el suministro igual que lo está dando hoy con las mismas plantas potabilizadoras e incluso con la de Janubio no estaba actualizada como hasta el día de hoy y no había problemas de agua. Hoy todos son problemas del consorcio, no sé qué, que si tal a poco de que le demos la alcayofa o el micrófono a Canal de Gestión le echa la culpa a todo el mundo menos ellos. Entonces, yo insisto que la confrontación de los ciudadanos no están pendientes de si tú me dices y yo te digo no sé qué, lo que tenemos es que es un esfuerzo de intentar de que mejorar las instalaciones y en eso el cabildo de Lanzarote a través de su presidente hay un esfuerzo bastante importante y lo que tenemos es que entre todos crear una expectativa y no tener a la gente asustada si mañana le va a faltar el agua. Que quiero dar un mensaje desde aquí, es decir, el agua no le va a faltar a los lanzaroteños, el cabildo insular de Lanzarote está atento y vigilante con este concesionario y si hubiera que tener que actuar, actuaremos. Lo que está claro es que es un servicio esencial. Es decir, que está pensando en poder expedientar a Canal de Gestión si consideran que no se han hecho las cosas como debían. No, no, Canal de Gestión se le ha expedientado 14 o 15 expedientes sancionadores, el problema es que Canal de Gestión tiene una habilidad que cada uno de los expedientes que el consorcio le pone los lleva a la vía contencioso administrativo y lo recurre 4 o 5 años y eso para ellos es el que le sancione con 45 o 50 mil euros eso no es ninguna importancia o sea, esa política la entiendo pero es que a nosotros yo me tengo que basar en un... Y cuando habla que Canal de Gestión pierde dinero ¿usted se lo cree? No, no, yo no me lo creo yo no me lo creo yo no me lo creo Prefiero con la inversión que han hecho amortizar la inversión de 100 millones de euros que se hizo Sí, pero pregúntele a usted cuántos abonados tenemos cuántos metros cúbicos generan esos contadores y al precio que está el agua cuánto es lo que de hecho yo creo que la política más grande que ha hecho El consorcio tiene acceso a esas cuentas ellos saben lo que se produce Ellos las damos y en estos momentos con la diferencia de que tenemos que subir la tarifa ¿vale? No se le va a subir a los usuarios y la tendrá que afrontar el consorcio estamos haciendo los estudios pertinentes para si los datos que nos están dando ellos son los mismos que deberíamos dar Porque ellos también se quedan de que llevan no sé cuánto tiempo y de hecho creo que en este caso le han dado la razón a los tribunales de que hay que por contrato subir la tarifa ¿no? Creo Sí, recuérdense ustedes eso fue en etapas pasadas yo no vengo a hallar culpa de nadie recuérdense ustedes en la etapa anterior en la que se decidió por una oportunidad política de no hacerlo y esas son las consecuencias que hoy a día yo tengo un contrato me tengo que seguir por ellos se le ha pedido cuál es la cifra ese cálculo ese aumento que tenemos que aportar y desde luego en estos momentos se ha encargado un estudio económico que avale si esos son los datos ciertos en base al contrato Ya que estamos hablando de agua y otra de tus responsabilidades es el centro primario el agua de riego que queríamos cambiar el agua de riego ¿cómo está la situación? pues estamos hablando de problemas con el agua de abasto con el agua corriente el agua de abasto el agua de riego tu intención era mejorarlo agua de riego para la agricultura se refiere Pedro y en uno de los proyectos que tenemos ¿y entonces para qué va a ser? y en uno de los proyectos que tenemos nosotros para el agua dulce va hemos que tenemos toda la disponibilidad de los terrenos la cooperación administrativa del agritamiento de San Bartolomé la realidad es que de montaña mina del tanque sale a la palmera de Mosaca que es donde hace el reparto donde tiene el bypass zona norte zona sur meter dos tubos que están en torno al proyecto 400 mil euros para darle los dos a la vez mi pregunta es recuerden ustedes pandemia agua de agrícola se suspendía porque los hoteles estaban cerrados no había agua y claro no había producción hoy está al 100% ahora son las plantas viejas las bombas no funcionan mire dele agua a los agricultores que si usted tiene que darle en un momento determinado se le paraliza el cabildo afronta el pago aunque usted le tenga que inyectar agua dulce yo creo que estamos hablando del sector primario de una isla que es necesaria el agua de que hay que motivar a la juventud los pocos agricultores que hay requieren de seriedad que se le diga cuando es el agua el día que tiene el agua que por cierto en la página web de Cana Gestión me dicen yo no he tenido la ocasión de verla hoy que ya hoy han colgado el horario de la franja de agua que tienen que tener los agricultores yo le sacaré un comunicado a mi me lo mandó un agricultor don Andrés un agricultor que se ha visto afectado que siempre viene por aquí ha venido varias veces a protestar por la falta de agua y en este caso efectivamente me manda ¿eso está consensuado con ustedes? si, si yo el consorcio le ha exigido que saque un calendario para decirle a todos los agricultores a todos los profesionales a todas las personas que tienen sus contadores de agua que días son los que pueden ir a regar y no estar quemando gasoil yendo a su finca venirse desmotivado hoy hay agua mañana no y en ese sentido parece que en el día de hoy lo han colgado lo harán llegar y exigiré exigiré una nota de prensa para que todos los ciudadanos de esta isla tengan conocimiento de que días tienen agua en sus contadores ese agricultor que me llamó me dijo que le preguntara precisamente porque no sabía que iba a venir usted pero que preguntara si efectivamente era un calendario ya alternativo al que ya existía y si y que ustedes lo han hecho porque yo creo que acertadamente vamos a ver para que se sienta obligada también la empresa a suministrar agua y para que no haya la incertidumbre que no sabes cuando te toca o cuando no te toca ahora por ejemplo tiene el monte que el monte que se refiere el monte es lo que hay entre Teguise y San Bartolomé efectivamente pues esos van a ser los primeros todos los primeros uno, dos y tres de cada mes van a tener agua junto con Tinajo Teguise los cuatro y cinco de cada mes otra vez el monte vuelve a los tres o cuatro días otra vez y así sucesivamente yo sinceramente no entro ni siquiera en cuál es el calendario yo lo que le pido es seriedad al agricultor en el que le digan qué día al menos dos veces en semana le pueda producir agua y con eso pues estaremos más de acuerdo seremos menos estamos de acuerdo en que el caudal que baja de montaña a mina donde está Sebaipá es un tubo de 200 y que hay que meter dos de 500 y ese proyecto está hecho está con todas las bendiciones por parte del Ayuntamiento de San Bartolomé tiene la financiación e insisto que es una obra bastante sencilla que en tres meses se puede resolver una vez que salga licitado y que tengamos entonces yo creo que en muy poco tiempo la isla tendrá ya no estaremos hablando de diámetro de tuberías de inversiones sino que posiblemente a ver cuál será la situación yo creo que con las potabilizadoras que tiene la isla de Lanzarote que tiene Lanzarote 3, 4 y 5 ahí en Las Caletas y las de Janubio a día de hoy la producción es buena Pedro, quería decir algo o introduzco un tema que quería preguntarle yo quiero seguir con los agricultores porque me parece me parece importante la ayuda que aprobaron el otro día 5 millones de euros esa la tenía para el final la tenía para el final pero ya pregúntosela pues no en qué consiste por si hay algunos agricultores que no pueden estar viendo y no estén en ese día de riego bueno históricamente yo creo que jamás y nunca se ha visto una inversión de este calibre en la granja experimental de Lanzarote bueno agricultores y canaderos supongo yo que es para todo el sector primario todo el sector primario estamos hablando de ¿es pesquero también? sí, sí 5 millones 700 mil euros en el que se ha aprobado 1.800.000 euros directamente con la afección que han tenido con la guerra de Ucrania al sector ganadero en el que venimos trabajando desde marzo codo co codo dentro de la comisión de trabajo que ha ido lento pero todo el trámite de una subvención al menos todos sabemos que se tarda como mínimo seis meses es verdad que otras islas no sé cómo lo han hecho pero han ido mucho más rápido que nosotros pero que ha sido una realidad y desde aquí yo creo que incluso lo felicité en el pleno a todas las formaciones políticas por haberme dado la oportunidad ese margen de confianza a mí y al gobierno para que al menos cuando se ha presentado un debate y este consejero ha explicado la situación como estaba la han retirado porque no ha entendido que estábamos trabajando en ella ese millón 800 está pendiente simplemente ya está exposición pública una vez que salga la exposición pública sale la convocatoria se presentarán las solicitudes y si hay alguna alteración algún problema se resuciona inmediatamente cobran yo creo que más tardará el 15 de noviembre estaremos abonando todo eso al sector primario que tan necesario hay 700 mil euros para los pescadores más que nada con el tema de las cofradías con el gasto del combustible estamos hablando de 2 millones y medio tenemos un millón que este consejero se lo ha tenido callado y lo anunciaré hoy públicamente porque está pensando también no en los grandes profesionales a mí lo que me preocupa también es el pequeño ganadero el pequeño agricultor en el que vamos a sacar una licitación de casi un millón de euros para poder traer forrajes y piensos a la granja experimental a costes bajos y que le facilite el seguir viviendo cómodamente porque desde luego lo que hay que decir claro es que aquel ganadero que está pendiente de sobrevivir con la ayuda que solo da el cabildo yo desde aquí le animo a que cuanto antes quite el ganado mejor es una ayuda que le va a solventar un problema momentáneo pero que eso no le va a servir para que pueda sobrevivir eso es eso que decir tiene que ayudar a que funcione no y que hay problemas en toda España con el tema de la ganadería hay gente que está cerrando ya porque efectivamente no tienen dinero para poder o están reduciendo los sobrecostes el ganado no reduciendo el ganado hay sobrecostes hay sobrecostes por el tema de la tenemos el problema del matadero un problema que hay que hacer una serie de obras que en su momento se hablaron por las razones que quiera que sea nadie hay yo nada y que ahora está preocupado porque hay que llevar a los animales a otras islas eso nos va a costar 300 mil euros porque ahora no se está utilizando el matadero insular sí pero tiene una serie de requisitos que tenemos que mejorar para poder cumplir con la ley tenemos todas las inversiones ya previstas todas las maquinarias y hay que hacer una obra y mientras se realiza la obra hay que llevar los animales a otras islas que hay que decir un dato es decir sabemos que yo una cosa que desconocía por ejemplo la carne de cabra que vende Marcadona se mata en el matadero de Lanzarote en toda Canarias así una cosa una buena noticia insisto estamos trabajando con una línea de un millón de euros que la idea que tengo es sacarla a concurso para poderla justificar antes del 31 de diciembre y que desde la granja experimental facilitarle y estamos pensando más en el pequeño ganadero que en el grande en el profesional porque el profesional tiene otras vías lo puede traer directamente en el que los costes sean mínimos nuestra idea estamos trabajando ahora también acorriendo con un tema de unas bases para subvencionar yo pretendo desde la granja subvencionar a todo aquel que necesita un viaje de piedra por las dificultades que tenemos ningún agricultor puede pagar 300, 400 euros cuando todo el mundo habla que bonita es la piedra que bonitas son las paredes pero después las dificultades hablamos de una isla que vivimos del paisaje y si hablamos del paisaje pues tenemos que facilitarle al agricultor que es el ecologista más grande que ha tenido esta isla en el que evidentemente la pueda cambiar por pales yo no digo que a usted o el cabildo como hace en la Gomera el señor Casimiro que realmente usted tiene que verlo yo fui hace dos años y me quedé asombrado Andrés porque tenemos ya muy poco tiempo y es un tema que aquí hemos criticado me gustaría que tú dieras las razones que es que hemos criticado que el parque eólico de los valles esté parado gran parte de los molinos mucho tiempo por lo visto por lo visto usted una vez aquí nos dijo que había en fin había problemas con la que en este caso se ha hecho cargo del mantenimiento Cobra creo que se llama la empresa y ahora leo la noticia de que ustedes han rescindido el contrato en breve es decir que en breve van a buscar una alternativa bueno ya el martes se reunió el consejo de administración y por fin hemos resuelto el contrato ahora están los días los seis días que le hemos dado a la empresa para que se deje notificar es una empresa que no nos lo ha puesto fácil llevamos tiempo esto se habló hace ya bastantes semanas atrás en el que han recurrido en el que no se dejan notificar en fin bueno ya se ha decidido estamos hablando de faltas graves ¿vale? estamos hablando de que el pliego habla de que tiene que tener una serie de repuestos no los tiene a día de hoy existe el parque muchos molinos que están paralizados existen problemas de ruido con vecinos de los de los valles y lo que está claro es que ahora mismo se ha rescindido el contrato tienen los seis días para darse por notificado y entregarnos las llaves y a partir de ese momento ¿y quién lo va a llevar? ¿se va a sacar la adjudicación? es lo que me falta decirle ahora lo que vamos a hacer es dos cosas por un lado sacar el procedimiento abierto cuanto antes y a su vez hacer un contrato menor hasta dando cuanto se licite el procedimiento abierto menos mal porque si no si no va a ser peor el remedio que la enfermedad porque si no tiene alguien que lo mantenga hasta que se dé definitivamente a alguien y por último contratar un equipo de un ingeniero que sepa valorar exactamente cuáles son las deudas que ha dejado el cabildo insular y Endesa de ingresar para pasarle el recibo que tiene que ser esta empresa la que tiene que aportar ese déficit que hemos de esta sociedad mixta dejado de ingresar es decir que tiene que aportar Endesa Endesa no cobra cobra ah vale vale cobra por no haber hecho bien las cosas y han perdido ustedes precisamente por no lo que se tenía que haber producido claro y estamos hablando de cifras millonarias yo creo que más de 500 y 600 mil euros seguro bueno vamos a ver si es verdad pero no tenemos que ir pero a la última pregunta ya que ayer tuvimos la oportunidad de hablar con el presidente del consejo regulador el tema vitivinícola y algo que a mí me gusta mucho que si le gusta a la gente tanto como le está gustando el entretenimiento y la fiesta no sé dónde se va a poder celebrar pero la posible el posible arranque ya de cara al principio del próximo año si no en este último trimestre del proyecto Saborea bueno lo bueno digo como lo conocemos aquí porque sabemos que las acciones promocionales se han ido es un debate bastante yo sé que tengo poco tiempo me gustaría ser más externo en otra ocasión tres minutos hablaremos más vale promoción económica lo primero que ha hecho este consejero es reunir la mesa insular que existe en promoción económica en la que están los sectores todos los sectores y hemos decidido cuáles son los eventos que vamos a hacer evidentemente estamos empezando a todo aquel que demanda el gastronómico desde Guise ya se está trabajando este año para el próximo año ahora mismo nos llega un evento que no tiene menos importancia que el que estamos hablando que es el evento de que se va a hacer en Puerto del Carmen consensuado en esa mesa insular que es el evento el vulcánico el vulcánico vale un evento bastante importante consensuado con los empresarios con los en este caso con el sector de la restauraría y seguimos nuestra idea es hacer seguir fomentando los productos locales el consejo regulador hay gente hay gente el oído por ahí que ustedes por ejemplo al saborear de Teguise que era un poco el principal de los actos no lo celebraron por cuestiones políticas porque el alcalde era de Teguise en cambio en Tía pues si van a ser no 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 el festival gastronómico de Teguise el problema que tiene es que eso hay que prepararlo con un año de interacción vale ningún consejero ninguna presidenta al cabildo quiere que pierda potencial es un acto que está bastante consolidado que todo el mundo tiene y que además no debe de perder fuelle ya se está trabajando desde ahora para el próximo pero no va a desaparecer evidentemente no va a desaparecer otra cosa es que ningún ayuntamiento se tiene por qué llamar propietario es el saborear de la isla de Lanzarote evidentemente si usted me pregunta mi opinión yo digo que las características que tiene Teguise para ese evento está prácticamente diseñado porque hace falta aparcamiento la zona es ideal y seguramente no habrá ningún político que diga que no ahora lo que no podemos es transmitir como que el ayuntamiento de Teguise sí o sí hay que hacerlo allí entonces eso lo que tiene que tener claro la población de Lanzarote es que el saborea es de la isla de Lanzarote y a mí si usted me permite yo creo que debe de ser me da a veces cosas cuando vemos no quiero que agradezcan la gestión de María Dolores Corujo ni de Andrés Etinga pero el saborea Lanzarote con el tema del consejo regulador recuerden que hace tres o cuatro años todas las bodegas estaban llenas de excedentes a día de hoy a los cinco meses falta excedente bueno entonces yo creo que el cabildo isular de Lanzarote no María Dolores Corujo ni Andrés ha tenido algo que ver en el que hay una serie de inversiones potentes en el que hemos llevado el suministro a todo el resto de Europa y a día de hoy los vinos de Lanzarote se venden fuera y en Lanzarote tenemos problemas para que los restaurantes no estén como vino ahora mismo ya no hay y desde hace unos meses las principales marcas no tienen precisamente como bien la pregunta que te hacía al principio Pedro el tema de ayer aquí estuvo el presidente del consejo regulador del vino ya es la última pregunta Andrés me hubiera gustado hablar del plan técnico de casa porque se ha grabado cierta polémica pero no vamos a tener tiempo pero si me gustaría porque el presidente del consejo pedía que el cabildo le echara una mano porque la ayeria se muere de sed la ayeria y en general la viña ¿no? llevamos 4 o 5 años comentaba sin prácticamente llover hay menor producción esto está encareciendo todo claro el proceso es lógico una vez que el año pasado la presidenta se reúne con los viticultores lo primero que anunció fue una medida rápida y urgente de un millón de euros para el sector vitivinícola y además le ofreció 300 mil euros al consejo regulador para el tema de los transportes el consejo regulador inmediatamente tiró la pelota al cabildo diciendo que eso a través de su instrumento que el instale prohibía y que no podía hacerlo bien trabajemos para este año ¿te quiere poder aportar agua? el agua el recurso hídrico hasta que se solucione pero yo quiero decir y quiero un mensaje aquí es decir el presidente del consejo regulador no está atendiendo a 3 o 4 poderos grandes que tienen la presión en su casa yo me estoy limitando más a aquellos pequeños profesionales que tienen una finquita que tienen una zanja que tienen la finca al lado llena de un laga que la está comiendo y que el agua tenemos que tener la oportunidad la boca que hay para repartirla en todo el mundo entonces en ese sentido en la última reunión que tuvimos con los ganaderos la presidenta Alcabildo que estuvo presente pidió unidad a todos los alcaldes y además queríamos un compromiso Alcabildo pone el agua y los agitamientos los transportes este consejero le mandó una carta hace 20 días a cada uno de los alcaldes para que fueran preparando los procedimientos ya la han respondido me imagino no no por hecho que se están haciendo los procedimientos y yo mi idea es que antes de final del mes empezara el agua ya en ese sentido le hemos contratado dos nuevos contadores a Canal Gestión que nos ha costado 108 mil euros lo hemos firmado pero en lo que lo pone o no lo pone agua hay otra cosa es que el transporte cueste 10 euros más porque tiene que venir a Recife o tiene que ir a Janubio el Cabildo garantiza el agua ahora lo que tenemos es que buscar la fórmula del tema de los transportes es transportar el agua porque puede ser por red en algunos sitios decía él y en otros tendrá que ser a través de y hay sitios que no se puede llevar llevar el agua a las aéreas salvo que contratemos unos helicópteros o unas balsas usted dirá como por donde entran los camiones pero ellos dicen que ellos ya se buscarían la vida bien 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 pero que ese trabajo lo van a tener que hacer ahora mismo son los ayuntamientos los peticionarios irán a los ayuntamientos le pondremos un orden y yo daremos los vales los días donde tendremos que ir a recoger el agua que por cierto también estudiaremos el precio de ese agua para que sea tratada igual que a los profesionales que sea prácticamente subvencionada el 90% una cosa es que lo tengan que pagar y yo en las bases que estamos trabajando luego tendremos en cuenta todas aquellas facturas todos aquellos ingresos que han hecho los particulares a través de Cuba se les hará la ayuda mediante la factura Don Andrés Stinga consejero del consorcio del agua también de agricultura y de caza de caza tendríamos vamos a tener que hablar otro día y de hecho pero no me permite usted un segundo simplemente decirle a los agricultores a los cazadores de Lanzarote está lleno de mensajes haciendo ver que el procedimiento que ha hecho Lanzarote es ilegal garantía nosotros tenemos tenemos el plan técnico de caza y aquí se caza con una caza sostenible los biólogos han dicho de que solo pueden venir los cazadores de Lanzarote y 25 del resto de las islas y de toda España y se ha hecho un sorteo público que ha sido transparente por tanto se le ha pedido desde este consejero desde este cabildo unidad a todas las fuerzas para que actúen con todos aquellos que están viniendo mandando incitando a manifestaciones yo insisto que apostaré y seguiré apostando porque sea una caza sostenible si hay caza se caza y si no hay se regula porque la polémica Andrés ¿cuál es exactamente? hombre que el resto de las islas creen que Lanzarote es un cuate privado de ellos que pueden venir aquí y cazar lo que quieran aquí no entran animales en cautividad nosotros hemos el cabildo ciudad de Lanzarote tiene un plan técnico de caza en el que se reúnen en el que vienen todos los sectores en el que miramos en el que tenemos que ver en aquellos sitios donde hay bastante abundancia de conejos porque afecta la agricultura pues la tenemos que cazar y donde no hay lo que no podemos permitir es que vengan y acaben con lo que hay es decir que con eso hay poco por el tema de la enfermedad del virus sí pero también si se le preguntan a los agricultores dicen que hay zonas que le está haciendo entonces por tanto es la contradicción pero insisto para eso se hace yo trabajaré y este cabildo trabaja con informes de biólogo Don Andrés lo dicho muchas gracias por estar aquí hasta otra ocasión y hablaremos en mayor profundidad a ver sobre todo porque yo considero que esto es un tema yo no sé si hay que hacer un plan de salvación del tema del consorcio una cosa que viene ya con muchos años de problemas más que del consorcio me refiero del tema de las infraestructuras hidráulicas que creo que hay que renovarla y hay que hacer un plan y los partidos políticos insisto aquí no deberían de hacer política sino unirse todos esté hoy Doña Dolores Corujo o esté mañana Pepito de los Palotes Don Pedro Martín ya no hemos confundido hoy dos veces sí porque como vi una rueda de prensa hoy Don Pedro bastante extensa hasta mañana muchas gracias Don Pedro por venir los tres días y creo que mañana también le va a tocar porque los tertulianos se van a ir incorporando a medida que vaya pasando el tiempo porque algunos están fuera de la isla nosotros mañana regresamos a la misma hora buenas tardes y y Gracias por ver el video.